El cartílago tiroides del bovino es compacto, miren, tiene hasta los cachitos de una vaca. Esto se llama astas nostrales y este es el cartílago tiroides. Eso que ven acá es el cartílago epiglótico, esta es la epiglótis. Eso que se ve ahí son los cartílagos aritenoides y en específico eso se llama procesos corniculados. Si quieren después hacer que lo vienen a ver con más detalle. Entonces, estructuralmente tenemos la epiglótis, el cartílago tiroides que en el caso de los hombres se nos define bastante la manzana de Adán. Es esto. Esto que ven acá es el aritenoides. ¿Qué característica tenía el aritenoides respecto a los demás? Era par, ¿no es cierto? Uno, dos. Y uno que está un poquito más oculto, acá atrás, sería el cricoiris. De ahí empiezan los cartílagos traqueales como tal. Ambas son de bovino. Una de las características es que, por ejemplo, en el bovino la epiglótis era más bien redondeada. No era tan abusada o puntiaguda. Aquí no les puedo mostrar con detalle, pero acá adentro, bajo lo que es el cartílago aritenoides, debiéramos ver el pliegue vocal o la cuerda vocal. Le permite emitir el sonido al animal. El caballo tiene cuerda vocal verdadera y falsa. Y entre medio, una cosa que se llama ventrículo laringe. Entonces, es más completa la laringe en ese sentido. En resumidas cuentas, esto de hígado lo vamos a dejar para la próxima semana por un tema de tiempo. Esto que les mostraba, que yo les decía que si ustedes piden en la carnicería, pajarilla, esto es un vaso pero de vaca. Es como una lengua. La del caballo es como una coma o un tren. Ya miren. Lo primero que les tengo que mostrar. Esto es de un potrillito o una potranquita. Este es un respiratorio de equino. ¿Por qué les digo que es de equino? ¿O por qué ustedes me podrían confirmar que es de equino? Visualmente. ¿Qué reconocen o qué pueden observar? En lo estructural. ¿Tiene hartos lobos o pocos lobos? Yo cuento uno, dos, tres, cuatro. Y acuérdense que el equino tenía lobo craneal derecho, lobo caudal derecho. ¿No es cierto? Lobo craneal izquierdo, lobo caudal izquierdo. Y si buscáramos por acá abajo, ahí está, ese que está con mi dedo, es el accesorio. Del lado derecho. Entonces, este pulmón es bastante simple. Esto es la tráquea. Esto es el vértice del pulmón. Esto es la base del pulmón o la cara diafragmática. Estas son las caras costales o laterales. Y acá adentro es la cara medial o mediastínica. Por aquí pasa, por ejemplo, la aorta, un poquito más abajo el esófago y la cava un poquito más atrás. Yo les dije que el diafragma era permeado por tres estructuras. La aorta más dorsalmente, al medio el esófago y ventralmente tenemos el agujero para la vena cava. Entonces, aquí debieran pasar tres estructuras. La vena cava que es ancha, eso que se ve ahí, eso que estoy tocando que tiene como un lumen estrecho y como medio estrellado, es el esófago. Y esto de acá arriba es la aorta. Ahí está el diafragma y esas tres cosas lo perforan. Del lejino, propiamente tal, ahí se ve el ápex. Y este animalito, al parecer como es pequeño, tiene parte de esto que es el timo. Que es un órgano linfoide que está en proceso de desarrollo. El timo después desaparece. Está bien bonito, hace tiempo que no lo veía. Por otro lado, la vaquita. ¿Se acuerdan que yo les dije que la grasa de la vaca es como más paliducha? Bueno, esto igual es un ternero, se entiende por... Pero tiene una grasa más blanda. Como yo me aseguraba también de que era bovino porque tenía ese surco intermedio. Que no tenía el equino. Teníamos, ¿no es cierto?, el paraconal, el subsinusal y el accesorio. Que en el equino eran solamente paraconal y subsinusal. Ya. Vámonos a la parte pulmonar que es lo que nos interesa. Tráquea, ¿no es cierto?, súper bonita. Pero, curiosamente, antes de bifurcarse a este nivel, ahí donde está mi dedo, está el famoso bronquiotraqueal. Que va a dar origen a esto, al lobo craneal. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, la tráquea acá sigue y acá recién se bifurca. Entonces, miren, este está saliendo a nivel de la tráquea, es mucho más alto. Ese es el famoso lobo tráqueal, que acuérdense, perdón, bronquiotraqueal, que está presente tanto en la vaca como en el centro. Después tienen este de acá, que es el lobo medio, y este es el lobo caudal. Por el lado izquierdo tenemos lobo craneal, con porción craneal y caudal, lobo caudal. Y si lo damos vuelta, eso que se ve ahí, es el lobo accesorio, pero del lado derecho. Al igual que en la otra especie, esta es la base del pulmón, o la cara diafragmática, margen dorsal, márgenes laterales respectivamente. Esto viene siendo la cara media estímica o medial. Y acá adelante, la parte más estrecha, es el vértice del pulmón. Acá está la tráquea, y aquí se ven partes de los cartílagos, ahí se ve la epiglotis en la punta de mi dedo. Entonces, si se dan cuenta, eso no debe ocurrir, que se nos contaminen las muestras. Y se dan cuenta, básicamente, el pulmón del bovino, yo lo reconozco más rápidamente, porque es más lobado. O sea, tiene demarcación del lobo mucho más marcada que en este pequeño equino. Este además, producto de la fijación con la formalina, tenía lo que se denomina impresión costal. Yo veo las costillas. Este pulmoncito estuvo expandido y apoyado contra las costillas del animal. Y si las cuentan, debían ser por lo menos 18. Y eso tenía para mostrarles, por lo menos en la parte respiratoria. En la parte digestiva, a ver si les puedo adelantar algo. Pero quiero que vean esto que vivimos hoy día. ¿Se acuerdan? Voy a enfocar solamente en esto. ¿Cómo está la memoria? ¿Qué sería eso? La cabeza. Pero la estructura, ¿cómo se llama? Ciego, ¿no es cierto? Cabeza, cuerpo, versis. Clarito, ¿no es cierto? Muy similar a lo que vimos. Eso de ahí, que va por abajo, ¿cómo se llamaría? Las porciones. Colón, dorsal, derecho. ¿Colon, ventral, derecho? ¿Qué pasaría aquí? Justo ahí, miren, en ese borde, ahí donde tengo mi dedo. La flexura pélvica. No, la otra. La que está más cráneal. ¿Qué es más cráneal? ¿El esternón o el diafragma? Ah, el diafragma. No, el esternón. Nos damos la vuelta, ¿no es cierto? Seguimos por abajo. Esto viene siendo... Colón, ventral, izquierdo. Izquierdo. Miren lo que pasa acá. Me di vuelta, me voy para arriba. Esto se llama... Flexura pélvica. Sigo por arriba, como colon... Dorsal, izquierdo. Y miren lo que pasa acá. Cambio de dirección, de nuevo. Flexura diafragmática. Diafragmática. Y esto que queda sería el... Colón dorsal. Colón dorsal derecho. Muy bien. De ahí, si ustedes siguen esto hacia afuera, debiera comunicar con el colon transverso. Transverso, descendente y salinos. Aquí se visualizan, por ejemplo, y estoy tocando, hay contenido preformado. Vamos a ver si podemos sacar uno. Para que se den cuenta la forma. Uno. Ahí viene un crotín a medio formar. Sí. ¿Se fijan? Ya. Entonces, esto que yo estoy mostrando es parte de las saculaciones o austras que presentan. Si ustedes pudieran palpar, están ordenadas como collares de perla uno al lado del otro. ¿Sí? Ahora, miren. Todo esto, que está aquí dispuesto de forma bien amplia, es el famoso... Y1. Y esto es el meso Y1. Y eso que se ve ahí son los linfonodos yayunales. Cuando hay infecciones o afecciones parasitarias, generalmente eso se reactivan. Y acá, para encontrar el extremo, debiéramos recorrerlo y ver dónde nace. A veces, como no quedan bien amarrados, uno se puede perder, pero basta con partirlos de un punto y tratar de darle forma. Aquí parece que esta parte de él puede seguir la parte final. Pero, en general, esto es por lo menos lo que podemos visualizar con claridad. Lo mismo que vimos hoy día, pero un poco más acotado. Y ven, ahí están los vasos sanguíneos que le dan inervación. Estos derivan de las arterias mesentéricas. Lo que estoy tocando es la cerosa. Es como parte de lo que viene siendo el peritoneo. Y por ahí llegan nervios y vasos sanguíneos. Y a esto se le denomina mesoyayuno. Si yo les pusiera una flechita el día de la prueba, ahí donde estoy tocando, o acá, eso es mesoyayuno. Si les pregunto acá, esto es yayuno en sí. Y para poder mostrárselos con más detalle, tendría que mostrarles, por ejemplo, a lo mejor este tercio, podríamos decir que es el ilion. Porque, miren, de ahí entra y se comunica con el ciego. Por lo tanto, si yo me devuelvo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, vamos a ver a dónde podemos llegar. Como punto de referencia. Vamos a ver dónde nos permite esto. De ahí se nos pierde un poco como hacia adentro. Se va para acá. Esto ya podría ser... Ah, miren, justo aquí está abierto. Esto es duodeno. Ahí lo encontré. Acá está parte de... Eso que está apretado ahí es el píloro. Y si abrimos esto, esto es el estómago. Y a ver si puedo ser específico, mostrarle el margen plegado. Ahí está el margen plegado. Lo oscuro es la parte glandular del estómago. Y eso es el margen plegado. Por lo tanto, esto es el fondo del estómago. Y ya, más para adelante, no les puedo mostrar porque ahí ya está cortado. Pero ese es el estómago. Y miren qué está ahí. No estoy mintiendo porque el estómago va vinculado al vaso. Cabeza, cuerpo, vértice o cola del vaso. Y eso que se ve ahí sería el aumento mayor o el ligamento gastroesplénico. Porque está vinculado directamente por la curvatura mayor. Y eso sería. Eso les puedo mostrar por lo menos del digestivo en resumidas cuentas. La próxima semana les voy a dar el tiempo para que ustedes lo revisen, ustedes lo busquen. Y hagan este mismo ejercicio. Porque en la parte de vaca me voy a enfocar en el rumen. Y en la parte intestinal más que nada. Eso sería. Chicos, están las pruebas.